A partir de esta vuelta ya vamos a empezar a dividir lo que son las mangas y lo que va a ser el cuerpo de este vestido. Entonces, aquí tenemos varias vueltas de red de seis cadenas, bueno, en esta solo vamos a tejer una vuelta, que serían las seis cadenas, 5, 6 y luego el medio punto, como lo hemos visto en las vueltas anteriores, igualito, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dejamos pasar dos cadenas y en la tercera aquí encajamos, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y nos vamos a estas cadenas colgantes con un medio punto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y así continuamos, solamente vamos a terminar esta vuelta y ahorita ya veremos lo que es la separación. Pues miren, esto es lo que llevamos, así va viéndose el cuello y pues aquí ya terminé de tejer esta vuelta y ya la cerré. A partir de aquí vamos a empezar a hacer la división de lo que corresponde a las mangas. Vamos a necesitar unas tijeras y vamos a necesitar unos seguritos para poder separar donde va a quedar la división. A partir de aquí, donde terminamos, vamos a cortar nuestra hebra, porque aquí vamos a comenzar doblando el cuello. Vamos a hacer la división, miren así está el cuello, vamos a juntar que nos queden unidos los grupos de esta puntada, uno adelante y otro atrás, así, uno adelante y otro atrás. Aquí está, un grupo, dos, tres, cuatro, este sería cinco. A partir de este cinco es donde vamos a unir, porque aquí vamos a poner nuestro segurito juntando estos dos puntos que nos queden en la misma dirección, así. Así. Entonces quedamos, es uno, dos, tres, cuatro, cinco, igual del otro lado. Deberán quedar centrados todos iguales. Entonces vamos a recorrernos después del segurito, dejamos que queden uno a uno, porque todos deben quedar la misma parte de adelante, deberá quedar igual en la misma dirección que la parte de atrás, entonces, que nos quede parejo, así, estas puntadas, así. Así. Entonces aquí tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, y aquí es donde pondremos nuestro siguiente segurito, en la parte de aquí, que nos quede en la misma dirección. Bueno, entonces, aquí ya tenemos separado, esto corresponde a una manga y esto corresponde a la otra, pero todo esto que nos resta de aquí, aquí, a donde esté este otro segurito, es bastante para hacer el cuerpo del vestido. De aquí vamos a aprovechar esto y vamos a hacer un resaque para que nos quede algo de la manga, de la boca manga aquí, y luego empezamos a hacer el cuerpo del vestido. Bueno, ya dividimos lo que es la parte de la manga. Dejamos aquí entonces cinco grupos, digo cinco grupos porque son cinco grupos adelante y cinco grupos para la parte de atrás. Igual en el otro lado. Bueno, en la parte de aquí del centro, ya vamos a dejar también otra parte que corresponde a dos grupos. Estos yo aquí puse un segurito porque estos dos grupos aquí y los grupos del lado derecho, vamos a hacer una unión para que esto nos sirva como tipo resaque y después continuar con lo que es el cuerpo del vestido que iría de aquí para abajo. Bueno, ahorita es importante que les diga para que ustedes vayan haciendo sus cuentas. Miren, aquí tenemos que son cinco más dos, son siete, entonces son siete del otro lado, que serían, entonces aquí nos quedan uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once. Dos, cuatro, seis, ocho, perdón. Bueno, este aquí está el segurito y aquí está el otro segurito. De aquí para el centro, esto es lo que será el cuerpo del vestido, que equivale a uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Serían nueve por la parte de adelante y nueve por la parte de atrás. Entonces, aquí vamos a comenzar haciendo la unión. Voy, primeramente voy a voltear mi tejido y voy a comenzar a unir en la parte de aquí, voy a unir solo estos dos. Bueno, voy a tomar mi hebra de hilo y voy a tejer aquí dos cadenas muy reforzadas. Así. Esto es para tener ahí como un nudo y a partir de ahí ya tengo montado mi punto sobre el gancho y voy a continuar uniendo aquí. Aquí nosotros tenemos lo que es una puntada y otra puntada y entre estos dos grupitos tenemos un grupo de seis cadenas colgantes, que serían estas. Estas, en estas seis cadenas colgantes y en las de atrás, que queden en la misma dirección, ahí vamos a tejer un medio punto, esto es para montar el punto y un is. Yo aquí voy a quitar el segurito, ya tengo ahí mi medio punto, con esto ya estoy uniendo estas dos partes, la de adelante y la de atrás. A partir de aquí voy a tejer seis cadenas, tres, cuatro, cinco, seis, y me voy a brincar al siguiente grupito que tengo de cadenas colgantes, que es este y el de atrás, tienen que ser en la misma dirección. Y aquí voy a tejer un medio punto, así. Así es como nos va quedando, miren. Otra vez tejo seis cadenas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y me paso al siguiente grupito de cadenas colgantes que sería este, y aquí paso el gancho por los dos hacia atrás, y aquí tejo mi siguiente medio punto. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y tomo el siguiente grupo de cadenas aquí, que queden juntos y tejo aquí el siguiente medio punto. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y este, que sería el que quede en medio, miren en ambos, así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, aquí estamos uniendo de esta manera muy fácil, y pues procuro también poner la misma puntada para que no se note mucho o que digamos se pierda un poquito donde estamos uniendo. Vamos a llegar aquí, a este, y el último que va a ser el que vamos a unir va a ser los dos del medio, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, que serían estos dos de aquí, aquí. Entonces, del centro al otro centro, que fue este, estamos uniendo estos dos. Aquí ya está unido, yo aquí simplemente voy a tejer dos o tres cadenas muy reforzadas, y voy a cortar mi hebra, de esta manera ya me quedó unido esta parte, miren, así. Así quedó unido, pero va a ser, recuerden lo que es como la bocamanga. Entonces ya tejí este lado uniendo esta parte, me falta unir la parte de acá. Yo estoy llevando mi tejido, miren, así está. Muy importante, miren, esta puntada tiene revés y derecho, este es el derecho y este es el revés. Yo creo que sí pueden notar que se ve un poco diferente. Entonces, recuerden que revés con revés van juntos para que el lado derecho quede por la parte de arriba, y sobre el lado derecho es donde nosotros estamos haciendo la unión. Yo puse el cuello volteando así, y estoy uniendo primero la parte izquierda y ahora voy a irme hacia acá para unir lo que es la parte derecha de lo que es la bocamanga. Voy a unir otra vez aquí, voy a tomar mi gancho y tejer dos cadenas muy reforzadas, y voy a empezar con lo que es la parte de aquí. Uniendo, recuerden si aquí está el segurito, en la parte del medio aquí es donde voy a tejer mi medio punto tomando las dos cadenas colgantes tanto de adelante como de atrás. Tejo mis seis cadenas y continuo en las siguientes cadenas colgantes, que serían estas. Puedo igual dejar el segurito, pero para que no nos estorbe, lo quitamos. En esta que sigue, así. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, y continuamos aquí. Una, dos, tres, cuatro. Una, dos, tres, cinco, seis, 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 seis Gracias por ver el video